El reporte del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón indica que a las 2.07 minutos de la madrugada de este viernes se atendió un incendio en una estructura en Palmital de Rivas. El fuego consumió la totalidad de la vivienda, que era ocupada solo por una persona, que según conoció este medio, a la hora de la emergencia no se encontraba en ella. TV Sur Pérez Celedón pudo conversar vía telefónica con Marlen Granados, quien es la hermana del afectado. Es una empresa que con mucho esfuerzo se logró construir, por lo tanto le solicitamos con mucho respeto su colaboración, su apoyo. Cualquier tipo de ayuda es bien recibida y de antemano les agradecemos su apoyo y su colaboración. Que Dios los bendiga. Si usted quiere colaborar, puede comunicarse al teléfono 86418756.